Hace 11 años nació la Escuela Deportiva Sociedad Fútbol Club con el propósito de brindarle a los niños y jóvenes que les apasiona el balompié un espacio para potenciar su talento. Hace 11 años, el 18 de febrero cumplimos 11 años con este proyecto, donde empezamos con un proyecto social, donde queríamos incluir los niños de los diferentes extractos del municipio de Río Negro, que los niños que de pronto no tuvieran la capacidad económica para pagar una mensualidad alta en X o Y de escuela, pudieran estar en el deporte por medio de este club, donde teníamos una mensualidad muy económica. Inclusive recuerdo que empezamos, creo que fue 7, 8 mil pesos la mensualidad. Hoy seguimos siendo la escuela más económica del municipio de Río Negro por encima de las otras. Seguimos con ese lema, pues de pronto ya como hay una remuneración económica no es tan social, pero sí tenemos un componente donde ayudamos a diferentes niños para que no se pierdan la práctica deportiva. Entonces becamos a algunos niños, cuando tienen de pronto falencias con sus uniformes, con los guayos, pues también buscamos con amigos conocidos, empresas poder acercarlos y que nos brinden este patrocinio, como nosotros lo decimos, esta ayuda para poder ayudar a esos niños. Desde el 2012 Sociedad Fútbol Club viene formando y desarrollando los talentos deportivos, además de su compromiso por fortalecer la disciplina y los valores en cada uno de sus alumnos. Obviamente nosotros tenemos un lema que es formación en valores. Nosotros tratamos muchas veces de formar a los chicos y le decimos a los padres que muchas veces el resultado, dejémoslo a un lado, aunque es complejo cuando hablamos de padres porque siempre van a querer un equipo donde ganen, pero a los niños realmente usted pierde y el niño al ratico usted le da un helado y está contento. Entonces con este tiempo queremos y hemos invitado en esa formación de valores con los padres de que simplemente formemos personas, no solo deportistas como usted lo menciona, porque yo digo que después de que usted tenga un buen deportista, una buena persona integral, en determinado momento creo que la carrera va a salir. La dedicación y el compromiso de los entrenadores en los procesos durante estos 11 años han sido fundamentales para que la escuela deportiva continúe con la misión de formar buenos deportistas, pero sobre todo buenos seres humanos.